Pues allá vamos, otra partidita. Vamos, voy a ir al acceder a la calavera. Le damos las gracias al conductor, muy importante si queremos triunfar en nuestra partida. A ver, me suele gustar ir a las zonas que son más nuevas. Esta por ejemplo no la he visitado. Así que allá voy, a ver si puedo hacer un buen papel de esta partida. Venimos de una buena partida que he perdido ahí. Por poquito. Parece que vienen 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a tener compañía aquí. Así que vamos a estar atentos. Porque no va a estar fácil. Vale, caemos. Caída estupenda, que no encontramos nada. A ver, el cofre. Una pistola, Dios mío. ¿Qué voy a hacer con esto? ¡Otra pistola! He caído en pistola lambia. ¡Ahí va! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estamos locos o qué? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Sí, esa no es! ¡Uf, qué daño! La pillé. ¡La pillé! Vale, pues me voy a curar. Antes de que haya más follón. Porque esto se viene... Se viene complicado. Pajan, ya que unos minutos, que bien. Que bien oje. Bueno, me sumo a la fiesta y gano. Es que el arco me gusta bastante, pero si no puedo mejorarlo. Yo creo que ha acabado con lo que había aquí, porque creo que se han peleado entre ellos. Y estoy en el punto, bueno, pues voy a ir a mirar por arriba a ver qué puedo ver, si hay alguien o no. No sé si habrá aún más gente, no me fío. Es bastante importante escuchar los sonidos, ahora vendrá uno por atrás y me reventará, pero es así. Vale, así ya voy a full. Esto me da más seguridad ya. No, esos son lobos, vale, vale. Estás escuchando ruidos y digo, ¿qué es eso? Vale, las escopetas que me vienen de lujo. Cofrecillo. Vale. Si cojo esto, creo que me puedo hacer el arco top. Y ahora sí que si voy así, pues con un arco top, pues mejor, mejor. Esto voy a ser un poco cabroncete, ya que por si viene alguien que necesita curarse, no quiero que se pueda curar. Y voy a seguir tirando un poco para delante. La aguja vaya hacia el centro, con calma. Yo creo que no hay nadie más aquí. Y de match voy bastante bien. Claro, con lo que he quitado a los otros. Voy a coger un poquito más, sobre todo. Nunca viene mal tener un poquito más. Sobre todo si me pongo a construir a lo loco para que no me hagan daño. Este creo que puede darme pieza. Vamos a verlo. Sí, este da pieza. Porque claro, si puedo mejorar armas, me vendría de lujo. Pero no puedo. Coche. Ojo. A ver si está aquí. Vale. Crack, crack, crack. Vale, poco a poco con sigilo vamos a ver. Vamos a ver si hay alguien o no. El de ahí creo que ha muerto. O sea que... No escucho ni veo a nadie. Pero bueno, tengo que seguir caminando para salvarme de la tormenta. A ver si hay algo. Pues aquí había uno seguro. Cien por cien. Aunque hay tiros ahí adelante. Estoy muy concentrado. Vamos a echar una ojeada. Ahí es obvio que ha habido pelea. Pero no sé si habrá más. Ahí hay uno. Ahí hay uno. Ahí hay uno. Creo que se va. Lo peor es que él sí que me da y yo con el arco no le da. ¡Si! 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 ¡Hoy va! ¡Hoy va! ¡Hoy va! ¡Eh, eh, eh! ¡Mariscos! Lo he perdido de vista. Vale. ¡Oh, qué horror! ¡Hoy va! 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 ¡Hoy va!